El saludo es El saludo es Y el saludo es La muerte es En el saludo es El saludo es Y el saludo es Hingan you la gundibitzi La quinta o siang gyerno Shaarec con mú tan jo Yosinaki en todo su Koto ya sin el de nuevo Koto dano sosai Koto ya sin el de nuevo Koto dano sosai Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video